En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 para animarlos y para darles coraje para que se animen a atravesar estos tiempos desconocidos dentro y fuera de ustedes vengo aquí para disolver todo el temor y la duda por medio del amor de mi Hijo Jesucristo Él me envía como la Señora de Argentina y la Madre de todos los corazones argentinos para recordarles que Él retornará a esta nación y que su promesa se cumplirá y que nada lo impedirá porque es la voluntad de Dios por encima de todas las cosas por eso tengan fe y no se debiliten invoquen la acción del Espíritu Santo para que puedan recibir sus dones en este momento en donde la Argentina necesita ser guiada y acompañada por la jerarquía en nombre de todas las santas divinidades del universo yo estoy aquí como el soplo del Espíritu Santo que los abraza y los envuelve como la llama del amor que los cura y que los sana que los impulsa a vivir el nuevo tiempo lejos del sufrimiento lejos del sufrimiento y de la tristeza vengo aquí como la Madre de la Gracia Infinita para reparar el Espíritu y el alma de esta nación por eso he pedido que se encontraran conmigo y agradezco el Espíritu de la colaboración y del entusiasmo de todos más allá de lo que cada uno de mis hijos está viviendo en este momento coloquen sus oídos sobre mi pecho y sientan el pulsar de mi corazón dejen que mis manos acarincen sus rostros dejen que mis brazos los abracen fuertemente para que sientan el abrazo de Dios ese abrazo que es incansable y eterno esa sagrada mano de luz que se extiende para todos para que se puedan tomar fuerte y seguir caminando con esperanza hasta poder encontrar dentro de ustedes el universo de la paz yo amo con predilección a la Argentina y no me cansaré de decirlo una y otra vez porque para su Madre Celeste esto es una oración amo a la Argentina por el propósito espiritual que ella tiene para el final de los tiempos por todo lo que ella debe concretar espiritualmente como nación porque aquí está previsto que se cumpla la voluntad de Dios mismo que los acontecimientos en la superficie digan otras cosas pero a través de esta prueba de fe que cada uno de mis hijos argentinos están atravesando pero este es el test de la fe que cada uno de mis hijos argentinos está pasando Dios les concede la oportunidad de fortalecer a sus propios cristos internos y a atravesar este momento de una forma que nunca antes atravesaron por eso vengo aquí como la Madre del Alivio como la Madre del Consuelo como la Madre que escucha la voz de cada uno de sus hijos de Argentina llegará un tiempo el tiempo del porvenir en donde todo se transformará y se redimirá ustedes ya conocen esta promesa que los sagrados corazones de Jesús, María y San José les han pronunciado a través de los tiempos crean en esto tengan fe en esto y serán parte de esto algún día y también sus familias y seres queridos y así lo será todo este país que debe reflejar para el mundo una lección de amor de fe y de persistencia en donde los corazones que aman y viven por Cristo no se dejan derrotar no se dejan estremecer a pesar de todo lo que les suceda porque el amor de Cristo está en los corazones que lo aman al Señor y la fe los renueva y les disuelve las flaquezas las incertidumbres o mismo las dudas porque esta es la gran noche oscura del planeta así como ustedes como nación y como pueblo están atravesando esta noche oscura muchas naciones también viven su noche oscura muchos pueblos y razas atravesan esta noche oscura pero para ustedes y para sus hermanos la luz de Cristo invencible e inexplicable siempre brillará en el fondo del abismo y levantando sus rostros hacia lo alto lo verán porque Él pisará con sus pies esta tierra y así como lo hizo con sus compañeros los llamará por su nombre y así lo reconocerán pero algunas almas tendrán la gracia de verlo cara a cara y de una forma sorpresiva que le dirán a mi Hijo cuando lo encuentren preparen en lo más íntimo de sus corazones ese momento porque eso es lo que más importa para sus vidas en este momento poder estar cara a cara ante el Señor para así unirse a Él para que sean uno con Él así como Él es uno con el Padre y así el Padre será uno con ustedes porque mi amado Hijo vino al mundo por esta causa para que todos aprendieran a ser uno con el Padre que está en los cielos rezo para que Argentina pueda expresar su sagrada tarea espiritual a través de las almas que despiertan y que despertarán a través de los corazones que se animan a unirse a esta fraternidad universal en donde todos pueden vivir en este tiempo una síntesis interior de todos los caminos escuelas y experiencias que vivieron en esta vida porque al final mis hijos todas las escuelas experiencias y caminos llegarán a un solo lugar y todos los caminos desembocarán en un mismo lugar que es el amor de Dios su corazón pulsante y eterno que viverá en amor por las almas que lo buscan y que impulsa a los corazones que se animan a superar a mi hijo en el amor porque eso es lo que espera Cristo nuestro Señor que a cada día que pasa y a través y a través de cada experiencia que viven en este tiempo crucial el centro de sus vidas y de su espiritualidad sea vivir ese crístico amor de Dios por intermedio de su amadísimo Hijo Jesucristo caminaré junto a ustedes en peregrinación hasta las sierras de Córdoba para que a través del centro mariano del Espíritu Santo la Argentina como alma y como pueblo tenga la gracia de recibir una vez más los siete dones de Dios para que las almas que están aquí sean reparadas y curadas para que todos ustedes puedan sentir la unción de mi amadísimo Hijo que los vendrá a bendecir al igual que el casto corazón de San José así los tres sagrados corazones bendecirán a la Argentina la madre de la gracia hoy aquí presente entre sus hijos y por sus hijos extiende sus brazos y abre sus manos para derramar la luz de la gracia de Dios sobre sus criaturas sobre las almas que necesitan en este momento del consuelo y de la paz para llevarlas para llevarlas en sus espíritus para irradiarla a sus familias y seres queridos para compartirla para compartirla con cada hermano y hermana de Argentina crean 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 mis amados hijos en el poder que les puede dar el renacimiento el renacimiento de Cristo en cada corazón que les puede dar ustedes ya son testigos del sagrado sacramento de su cuerpo y de su sangre son parte de su gran cuerpo místico en el mundo que refleja como espejo su gracia y su amor por las almas que puedan sentir en esta tarde el júbilo de sus almas así como la madre de Dios y la señora de Luján siente el gozo de estar con sus hijos amados que se cumpla el advenimiento de la esperanza que las almas renazcan en Cristo para que se alcance la paz so that peace may be reached a la paz y la paz no no en el no no Amén. Bendeciré en este momento, mis queridos hijos, todos los objetos sagrados que tengan consigo. Para que ellos sigan siendo una señal de conversión y de redención, de fortalecimiento de la fe y de la esperanza en las almas de Argentina. El rosario es el arma contra toda adversidad y oscuridad. Quien se afirma en él nunca perecerá. Yo vine a enseñarle al mundo a orar el Santo Rosario. Para que sus almas, sus familias y seres queridos formaran parte de los misterios de Dios. Expresados en cada uno de los misterios del Santo Rosario. Y para que a través del espíritu de la oración del Rosario. Aprendieran a vencer todo mal y toda adversidad. Aprendieran a resolver las causas imposibles. Porque en quien reza el Rosario con el corazón. Porque en quien reza el Rosario con el corazón. Reza conmigo en los cielos. Yo bendigo estos objetos sagrados. Pero sobre todo, bendigo sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mis hijos. Por estar conmigo. Recuerden que yo estoy a su lado. Recuerden que yo estoy a su lado. En el silencio de mi oración. Les agradezco. Y los amo. Y te amo. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Gracias, Madre Divina, por todo lo que nos das. En este encuentro te honramos, Señor. En este encuentro te honramos, Señor. En este encuentro te honramos, Señor. Y ahora vamos a prepararnos para la comunión espiritual. Y vamos a ofrecer esta comunión. Por la reconsagración de Argentina al Sagrado Corazón de Jesús. Por la reconsagración de Argentina al Sagrado Corazón de Jesús. Respondiendo al pedido de nuestra Santísima Madre. Respondiendo al pedido de nuestra Santísima Madre. Mientras nos preparamos, vamos a cantar la canción para Cristo. Preparando nuestro mundo interior y nuestra conciencia. Para participar de este sacramento. De la Santa Eucaristía. Y del sacramento del bautismo. Y del sacramento del bautismo. Que llega como una gracia renovadora. Para todos nosotros. Para todos nosotros.